Hola, yo soy Florecita y este es el análisis de Historia de la Unión Soviética de Carlos Taibo. Digo análisis porque creo que va a ser bastante más extenso y voy a tocar bastantes más temas que en una reseña. Como es el primer libro histórico que analizo, os pediría que no fuerais muy duros conmigo. De todas maneras, me encantaría que si tenéis más opiniones al respecto de las que yo voy a decir y tal, lo dejarais en los comentarios porque tampoco tengo mucha gente con la que contrastar opiniones, ni que hayan leído este libro parecidos, ni nada. Entonces, únicamente las opiniones que tengo de esto son las mías y las que me han aportado las pocas veces que he estudiado Historia. Casi todos los libros, por no decir todos los libros que he reseñado hasta el momento, han sido narrativas. Es un género con el que me siento muy cómoda y digamos que esto es una manera también de salir un poco de esta zona de confort. Y lo he dicho en varios vídeos, uno de mis amores de la vida es la Historia. No estoy estudiando Historia, estoy estudiando Periodismo, por lo tanto, tampoco tengo una base sólida con la que hablar, ni unos estudios sólidos con los que hablar. Normalmente cuando no estoy 100% segura de algo, prefiero no decirlo. Tampoco dije que lo haría la reseña de este libro porque pensaba que iba a ser un libro muchísimo más neutral y sí que es cierto que me he encontrado con un libro un poco más crítico y subjetivo de lo que pensaba. Pero además también por si a alguien, más o menos, tiene mi edad, le interesan los mismos temas que a mí, y no sabe, y le interesa la Revolución Rusa y la Guerra Fría y todo eso, y no sabe si comenzar con este libro, pues también me gustaría dar mi opinión y que vea si puede cuadrar con sus intereses o no. Ojeé mi libro de bachillerato y me sorprendió ver que tan solo contaba con unas 5 páginas escritas aproximadamente de la Revolución Rusa, por lo tanto me había quedado con esas ganas de saber un poco más. Me pareció idóneo para comenzar y para tener al menos una base fuera de lo que puede enseñarte en la universidad, brevemente en una asignatura de Historia. Entonces, eso, vamos a comenzar. Carlos Saibo es un escritor español y profesor de ciencia política que nació en 1956 y está muy interesado en los temas de Europa Occidental y Oriental y escribe muchísimo sobre la geopolítica. He visto en algún sitio, y también tiene su influencia en este libro, que se considera partidario tanto de la democracia directa como del anarquismo. Ha publicado diversos libros en torno a esas cuestiones. Entonces, en ese aspecto me ha parecido muy interesante por si a alguien le gusta este tema y quiere informarse más aparte. La primera edición de este libro se publicó en 2010 y hasta ahora han hecho una nueva edición conmemorando el centenario de la Revolución Rusa. En sus 460 páginas vemos la evolución desde la Revolución Bolchevique hasta el gobierno de Gorbachev e incluye también una reflexión sobre el panorama actual de Rusia. Debido a que es un libro histórico, está de más decir que va a ser más denso que cualquier libro de narrativa o que la mayoría de libros de narrativa, pero aún así me ha sorprendido que ha conseguido tener un ritmo muy ágil. No notas casi que pasa el tiempo cuando lo estás leyendo, por lo menos si te gusta el tema. Te va a resultar un libro bastante rápido y que pasa de un acontecimiento a otro con bastante brevedad. El autor ha tenido un estilo muy similar en casi todo el libro, sin abusar de léxico complicado ni palabras raras, sino que desde el principio hasta el final se ve que lo ha escrito prácticamente todo él, que ha intentado cuadrar mucho las estructuras aunque sea complicado en un libro en el que vas a contar tanto y en aproximadamente unas dos semanas que llevo leyéndolo ya lo ha terminado. Entonces creo que está muy bien para empezar y si no queréis un libro denso y farragoso. Y sí que es verdad que aparece mucho léxico a lo mejor ruso, porque yo aquí no tengo un nivel C4 de ruso, ¿sabes? Entonces, aunque aparezca de estas palabras en ruso, luego te las explica abajo o te dice el significado directamente en la frase y ya luego si vuelve a aparecer o lo consultas o ya te lo has aprendido más o menos de tantas veces que lo dice. Esta brevedad también ha podido ser un punto en contra porque toca muchísimos palos, muchos acontecimientos, mucha historia, casi un siglo de historia rusa, pero no se detiene en profundidad de ninguno. Revolución de 1905, el ASNEP, el estalinismo, el Gorbachev... Pasa por muchísimas fases sin detenerse en ninguna o contar mucho en ninguna o profundizar mucho. Como he dicho, esta edición ha sido ampliada desde 2010 y es de agradecer porque muchas veces libros sobre política o sobre historia se quedan desfasados, se descubren nuevas cosas, tenemos otra percepción con el tiempo y es de agradecer que vayan renovándolos, sobre todo en este, me ha resultado muy interesante tanto la reflexión que hace a final sobre el panorama actual ruso como más o menos desde la descomposición de la URSS que quizás en la versión anterior, no sé si lo contaba, pero la versión anterior se había quedado un poco coja. Al contrario que en los libros de bachillerato de la ESO, este autor se permite ser crítico con los momentos históricos a veces muy crítico con la SNEP, a veces muy benévolo con Khrushchev, pero en general con muchísimo rigor sobre todo me ha sorprendido el rigor con el que cuenta cosas tan complejas y sin caer a lo mejor en la dejadez sino que te lo explica muy bien. Encontramos diversas reflexiones y frases como en la que dice que la construcción del socialismo quedó en manos de un grupo omnisciente que fuera de control no olvidó sus propios intereses hacer reflexiones sobre lo que pasó, sobre lo que puede afectar a día de hoy lo que pasó y aparte de una lectura muy interesante, aparte de una reflexión sobre los acontecimientos de un siglo de política rusa también me llevo una reflexión sobre la política actual que creo que también se puede hacer leyendo este libro. Desde 1905 hasta el final del libro se suceden diversos gobiernos y vemos como un objetivo inicial acaba poco a poco ahogándose y debilitándose y en muchos casos resurge y luego vuelve a ahogarse y comienzas a preguntarte acerca de lo que está pasando, acerca de si no podría haber sucedido de otra manera llegado a cierto punto, no sé. Es imposible hablar de este libro sin mencionar a Orwell y su rebelión en la granja y en este cambio de roles también vemos como los animales intentaban sobreponerse a aquello que les estaba explotando que en este caso eran los humanos y como poco a poco se van deshaciendo estos objetivos porque aparecen nuevos problemas y porque aparecen cosas que no saben cómo manejarlas y sobre todo sirve para volver a preguntarse nuevamente si lo que corrompe es el poder o es el humano o el animal en este caso el que nace corrupto. Y quizás me gustaría leer algo de Trotsky, ya comencé a leer algo de Trotsky como os dije y saber lo que pensaban cada persona dentro de este gran círculo que era el poder en ese momento. Esta cuestión, quizás de una forma más metafórica, quizás la he cogido con pinzas pero la he encontrado en una de las citas que aparece que me pareció muy representativa que no lo había pensado, pero es la siguiente La naturaleza era contemplada en todos los órdenes como un objeto que había inexorablemente que dominar y manipular En primer lugar ha hablado de un problema muy complicado que es la carga medioambiental y que tenemos a día de hoy, es un problema vigente y en mi opinión muy grave al que no le damos suficiente importancia. Y en este caso se refiere a los problemas de industrialización acelerada que trajo para el medioambiente y que tampoco comentan mucho en libros de bachillerato y para mí es de tremenda importancia La explotación de minas, de tierras vírgenes, el descontrol en la producción trajo muchísimas consecuencias medioambientales que también arrastra el capitalismo y que en este momento también arrastra esta industrialización acelerada Pero saco otra reflexión de esta cita Yo creo que ya no solo, yo creo que la intención de Taibo ya no era solo referirse a la naturaleza porque está escrito de una forma muy poética y quizás muy retórica Creo que también se refería a la naturaleza humana a como esa naturaleza que nace completamente autónoma, completamente libre finalmente con los procesos que van sucediendo en este momento y con la sobreposición de poderes acaba siendo explotada y acaba siendo corrompida en general Creo que esta reflexión no ha sido fortuita y Taibo se refiere a cosas así y hace citas de esta manera en muchas partes del libro entonces creo que sería conveniente si lo leéis pararos a pensar qué es lo que está diciendo en cada momento y quizás volvemos a lo mismo de lo que se recorrompe o lo que no se corrompe y quizás a Rousseau que decía que el hombre nace bueno y es debido a la sociedad que se corrompe entonces son temas muy amplios de los que se puede reflexionar a partir solo de un momento histórico se puede reflexionar con muchísimas cosas Este libro ya a mi parecer, porque evidentemente esto ya es más subjetivo puede servir también como una crítica a la política actual y a la hipocresía política actual porque prácticamente desde Lenin hasta Guerra Fría se ve como la propaganda tiene una incidencia en la sociedad y en la política enorme pero enorme y como muchas veces y esto me recuerda a la asignatura de publicidad que nos repitió el profesor que a veces es más importante la marca, el nombre que tengas que el producto en sí mismo y yo creo que aquí sucedió más o menos lo mismo era más importante lo que nosotros queríamos vender con nuestra propaganda que en realidad el concepto político que teníamos y eso pasa actualmente, muchas veces partidos políticos, organizaciones se quieren poner bajo una bandera, poner bajo un concepto e identificarse con ese concepto aunque en realidad sus políticas y sus economías sean otras en este libro vemos como muchas veces se define a un partido o a una organización como revolucionaria, socialista, libertaria, comunista y después vemos como sus políticas económicas acaban siendo muy corrompidas muy diferentes e incluso muchas veces opuestas y esto se remarca en muchos momentos del libro entonces me parece muy interesante reflexionar sobre eso sobre lo que nos quieren vender muchas veces y lo que acaba siendo qué es lo que me están diciendo qué es lo que me están intentando vender y luego qué es lo que hacen en la página 151 que me he puesto en mi blog hay dos citas que me llamaron la atención es imposible establecer un nexo entre las ideas socialistas tal y como vieron la luz en el siglo XIX en diferentes modulaciones y la trágica realidad del terror staliniano y luego hay otra que dice el grueso de las medidas adoptadas se ajustaban al mero designio de resolver los problemas que se iban presentando me parece increíble que el libro cuente tanto en tan pocas páginas en dos semanas dije ya estoy aquí, o sea, ¿cuándo ha pasado esto? ¿cuándo he llegado a 2014 y estaba en 1905? o sea, no te das ni cuenta y te demuestra evidentemente que no es lineal porque nada en la historia es lineal todo sucede por muchas muchas combinaciones de acontecimientos y de ideologías que luego culminan en algo pero parece casi que sigas una misma línea y vayas por un río y te lleve el autor por un río y simplemente discurras y una cosa que seguramente a muchos de nosotros a mí incluida nos gusta y es las constantes referencias culturales sobre todo por épocas que hace el autor porque en los libros de historia no se ve tanto pero yo pienso que una sociedad está fuertemente unida a la cultura que vive en ese momento nuestra sociedad de consumo se manifiesta en las películas que hacemos en los libros que producimos y digamos que forma parte de un todo y en este libro se ha tomado esto muy en cuenta nos menciona músicos, filósofos, cantantes, películas el otro día vi el acorazado Potemkin y nos explica también cómo esta película ni tuvo la relevancia en ese momento que tiene ahora ni fue vista por una parte de la sociedad igual que por otra también de la prohibición de Doctor Zivago durante el periodo ruchoviano de Pasternak que luego fue ganadora de un Nobel entonces son cosas muy interesantes que están ligadas evidentemente a los sucesos y a los acontecimientos y me ha gustado porque así he descubierto y hoy me he interesado por películas o por cosas que no me había interesado antes y al mismo tiempo pues nos gusta saber un poco más de autores de escritores de esa época y lo que pensaban nos da una cita de Hosting en la que dice que Stalin consiguió superar los más salvajes de los sueños de los responsables de la policía zarista en lo que respecta a la destrucción del movimiento revolucionario en Rusia son tantos los escritores que han reflexionado de eso y es tan fuerte pensarlo de esa manera que a mí se me fusionan los pelos de punto cuando leí esta frase digo, ostras ahora mismo no sé deciros si es en este libro o en otro libro pero leí una vez que historiadores y críticos no se ponían de acuerdo entre situar entre comillas el fin del siglo XX con la desintegración de la URSS por lo que supuso y por el cambio de época que supuso o directamente con el 11S que supone también un cambio de ejes y un cambio de bloques y un cambio de la mentalidad y de todo un poco y me parece curioso y que mucha gente no le dé tanta importancia porque marcó todo un giro a estas concepciones de la posibilidad o no del socialismo y aunque no se pareciera a las primeras concepciones de Marx lo que acabó siendo sí que supone completamente un cambio en ese sentido luego en la página 222 también encontramos otra cita en la que pone el objetivo de las bombas no era evidentemente ya estamos hablando de finales de la guerra el objetivo de las bombas no era simplemente acelerar la rendición de Japón sino por encima de todo recordar a la URSS lo limitadas que eran sus capacidades y lo precaria que resultaba ser su situación es muy crítico también con el tema de Hiroshima y Nagasaki es lo que estoy dando más o menos para hablar de mi historia ese principio y final de la guerra fría en el que la URSS evidentemente tuvo un papel de gran importancia y es muy curioso porque normalmente lo que das en bachillero que das en la ESO lo que das en la universidad mismo es la primera guerra mundial te cuentan un poco de la revolución rusa y tal por encima y luego ya pasa a la segunda guerra mundial y en la segunda guerra mundial pasa a la guerra fría de manera que con este libro que directamente te cuenta desde 1905 hasta la guerra fría si nos queremos quedar ahí ves como se va sucediendo todo es decir no es simplemente guerra segunda guerra mundial y guerra fría sino que las políticas que comenzaron en la guerra fría de Rusia ves más o menos por donde van porque no te cortan en ese momento histórico sino que fluctúa sino que sigue ves todos los acontecimientos como son consecuencias de otros consecuencias que poco muy poco muy poco muy poco a poco se van desarrollando a otras es curioso como digo es un libro muy interesante para aprender más sobre la revolución rusa sobre Rusia en general pero no simplemente para quedarse ahí ¿por qué? porque no profundiza más de dos o tres páginas en conflictos como los de Chechenia Afganistán Ucrania cosas que vienen la raíz viene de aquí pero que no desarrolla muchísimo más por lo que recomiendo reastrear un poco de lecturas aparte afortunadamente estuve mirando más libros de Carlos Taiboy y estuve mirando uno de Chechenia en concreto que también ha publicado este autor y que creo que sí que me lo voy a leer entonces si os gusta cómo escribe os lo habéis oído os lo vais a leer os recomiendo que también busquéis aparte suyos porque si sigue el mismo estilo creo que me va a parecer muy interesante y creo que se va a convertir ya en un autor de cabecera porque tiene muchos libros al respecto un autor de cabecera para saber de estos temas y bueno qué más decir espero que os haya gustado este breve análisis si alguien tiene algo más que rebatir que contrarrestar o sea me encantaría que lo dejarais en los comentarios estéis de acuerdo con mi opinión si vosotros queréis añadir más porque evidentemente podéis añadir muchísimas cosas más a mí me encantaría porque no sé mucho del tema me gustaría mucho que si os interesa el tema si os lo vais a leer o lo que sea lo dejarais en los comentarios y yo os estaría muy agradecida si te gusta el contenido literario no olvides suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo darle a me gusta yo me despido hasta la próxima y adiós si les fleurs qui bordent les chemins